Ahora, como siempre, la última parte del programa, Álvaro Alvarito Arellano, que viene con invitado. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo andas, muchachos? Muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Qué mejor que empezarlo, que arrancar la semana, el día lunes, con un poco de música. Por eso tengo a mi lado a un gran músico de nuestra ciudad, Facundo Nardone, guitarrista y compositor de Rosario. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. No, por favor. Vamos a someterte en este caso, como lo hacemos con cada uno de los artistas que viene, a que haga un tema en vivo. Pero primero te vamos a consultar un poquito, ¿a qué edad empezaste? ¿Cómo fue un poco el desastre del camino que estuviste recorriendo a lo largo de estos años? Bueno, tocar la guitarra empecé a los nueve años, más o menos. Ocho, nueve. Sí. ¿Y de ahí que no paré? ¿Has estado con artistas como Divididos, por ejemplo? Tuve la fortuna de tocar con Divididos. Me fui de gira con ellos en el 2010, 2011, presentando el último disco que sacaron, que se llama Amapola, del 66. El mismo viernes te hemos visto arriba del escenario en el tributo a Pescado Rabioso. Estuve tocando con el Bonzo el viernes, de una. Bien, por suerte acá en Rosario tengo muchos amigos músicos de bandas y cuando no estoy tocando con mi banda, por ahí tengo la suerte de tocar en otros escenarios como invitados, como músicos invitados. Perfecto. Bien, para manifestar un poco lo que haces, te vamos a escuchar, presentalo vos al tema, sos el encargado, nos decís el nombre. Ahí va, voy a tocar un blues que se llama Mirar al Cielo. Vamos. Para querer la tierra Hay que quererse a uno Y para quererse a uno mismo Hay que saber perdonar Y para saber perdonar Hay que saber pedir perdón Salir siempre a caminar Mirar el cielo Qué lindo que está Para querer la tierra Para querer la tierra Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Y para saber perdonar Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Hay que saber perdonar Salir siempre a caminar Mirar el cielo Qué lindo Qué lindo Qué lindo que estás Nosotros, gran artista de la ciudad, lamentablemente nos apremia el tiempo Por eso no podemos extender la nota Te agradecemos mucho por el tiempo y muchísimas gracias Fenomenal, como siempre para terminar Después va a estar reproducida en cunadanoticia.com Como siempre Repetición de este programa, martes 8 de la mañana con un cafecito Domingo que viene va a haber elecciones, no sé No sé si venimos el lunes Yo diría que sí, yo diría que sí Será hasta el próximo lunes aquí en esto que vimos en llamar Cuna de la Noticia TV Adiós